Hare Krishna, soy Chitrak Das, bienvenidos. Como venimos haciendo los sábados desde que comenzó la cuarentena, hoy no tenemos clase de Bhagavad Gita como los días de semana, sino que hoy tenemos un encuentro sobre panorama del Bhagavad Gita. Es decir, en el encuentro de hoy, como así también todos los sábados, lo que hacemos es no abordar un texto particular del Gita, sino que estamos tratando toda una serie de textos relacionados entre sí, que pueden ser denominados como secciones. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer a Prabhu de Bakinandana, a Madre Mitravinda, a Madre Mahasundari, que fueron los oradores de los encuentros previos de los sábados, y hoy vamos a estar finalizando el capítulo número 2 del Bhagavad Gita. Vamos a abordar sintéticamente los puntos generales que se exponen entre los textos 54 y 72. Bueno, este mes, en realidad el mes pasado, comenzamos con este programa, me tocó abrir el capítulo número 2 y hoy me toca cerrar. Antes de exponer la temática específica de los textos de hoy, quisiera de alguna manera mostrar cuál es la articulación, es decir, el contacto que hay entre las diferentes secciones que componen este Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 2, resumen del contenido del Gita. Entonces, cuando comienza el Bhagavad Gita, capítulo 2, nos encontramos con un Arjuna, con un guerrero que está afligido. Un guerrero que no quiere pelear. Krishna le dice, pero ¿de dónde te aparecieron estas impurezas? Arjuna dice que él no puede pelear contra almas nobles como Vishnagrona. Arjuna dice que él prefiere no pelear y vivir mendigando. Arjuna dice que no sabe qué es mejor para él. Y toda esa angustia tan patente que experimenta Arjuna, lo lleva a que, en última instancia, a pesar de todo su esfuerzo, a pesar de todo su conocimiento de las yastras, a pesar de todos sus razonamientos y de todo el uso de la inteligencia que Arjuna intenta al final del capítulo 1 y al principio del capítulo 2, en última instancia, Arjuna toma la mejor decisión, que es entregarse a Krishna, y Arjuna acepta a Krishna como maestro espiritual. Al principio, Krishna sonríe ante Arjuna, porque no puede entender cómo, de repente, un primo o un amigo lo acepta como discípulo. Pero, en muy pocos instantes, Krishna asume una actitud mucho más seria, mucho más grave, porque comienza a instruir a Arjuna como un maestro instruye a su discípulo. A partir de ahí, capítulo 2 del Gita, Krishna, luego de las dudas de Arjuna y luego de la rendición de Arjuna hacia Krishna, entonces Krishna, actuando como maestro, comienza a explicar la diferencia entre el cuerpo y alma. Que el cuerpo es material, que el alma es espiritual, que el cuerpo pasa de la niñez a la juventud, a la vejez y después a la muerte, pero que el alma no muere con la muerte del cuerpo, sino que pasa a otro cuerpo. Bueno, dado que el alma es espiritual, divina, que el fuego no puede quemarla, que el viento no puede marchitarla, es decir, Krishna dice que el alma se sirve del cuerpo, tal como una persona que al momento de la muerte abandona una ropa vieja para ponerse una ropa nueva. Luego de esta sección de textos, lo que va a hacer Krishna es comenzar a argumentar a Arjuna que cumpla con su deber prescrito. Es decir, Krishna le recuerda a Arjuna que él es un Yatria, que él proviene de una familia Yatria y que por lo tanto es dichoso un Yatria que se encuentra con una guerra sin buscarla. Es decir, Krishna argumenta ante Arjuna el hecho de que Arjuna como guerrero tiene que cumplir con su deber. O sea, los guerreros no se caracterizan en la cultura védica por andar de alguna manera cultivando la tierra, ni haciendo trabajo físico, sino que los guerreros deben combatir. Y Krishna quiere que Arjuna pelee. Entre todos los argumentos que Krishna da, le dice a Arjuna que si él gana la guerra, sus hermanos y él van a poder disfrutar del reino de la tierra. Y si Arjuna muere en combate, va a poder disfrutar de una vida en los planetas celestiales. Así que por un motivo o por otro, como guerrero, Krishna quiere que Arjuna se dedique a combatir, que cumpla con su deber prescrito y que no caiga en la infamia. Luego de esta sección de textos, una vez que Krishna prueba a darle argumentos a Arjuna a través del Varnashram y el deber como yatria, lo insta a trascender la búsqueda de resultados frutivos. Es decir, Krishna le dice a Arjuna que debe pelear por pelear, sin tomar en cuenta ni la victoria ni la derrota. Krishna también le dice a Arjuna que en el esfuerzo que uno hace no hay pérdida ni disminución alguna. Krishna le dice a Arjuna que uno con una actitud de renuncia debe hacer las actividades pero sin apego, para el placer del Supremo. y esto nos lleva a la última sección del texto, capítulo 2, resumen del contenido del Gita, donde en esta quinta sección Krishna expone las características de una persona autorrealizada. Ahora, ¿dónde se encuentra este nexo entre la sección 5, el capítulo 2 y las secciones anteriores? Bueno, ese punto de contacto es el texto 54 del capítulo 2. Porque, o sea, una vez que Krishna ve a Arjuna decaído, una vez que Arjuna da argumentos para no pelear, una vez que Arjuna se entrega a Krishna como discípulo, luego de que Krishna expone la diferencia entre el cuerpo y el alma, ante Arjuna, luego de que Krishna explica ante Arjuna los deberes de Varmashram, que debe cumplir un Yatria, luego de que Krishna habla del desapego y de buscar la trascendencia, claro, obviamente es lógico que Arjuna quiere conocer las características de una persona que, no en la teoría, sino en los hechos, se encuentra en el estado trascendental. Es decir, Krishna le da tanta importancia en el capítulo 2 al hecho de trascender los mandatos frutativos de los Vedas, no confundirnos por las palabras floridas de los Vedas y buscar la trascendencia, que obviamente, lógicamente, Arjuna, como discípulo de Krishna, desea indagar. Arjuna quiere saber cuáles son, fehacientemente, las cualidades o las virtudes que caracterizan a una persona que de hecho sí está situada en la trascendencia. Y como dijimos previamente, capítulo 2, texto 54, Arjuna le pregunta a Krishna cuáles son las señas de la persona que está absorto en la trascendencia, cómo habla, qué lenguaje usa, cómo se sienta y cómo camina. Es decir, estas preguntas sirven de nexo, de contacto, de puente entre la sección quinta del capítulo 2, quinta y última sección del capítulo 2 y las secciones anteriores. Lo interesante es que Krishna comienza gradualmente a responder las palabras de Arjuna y la lectura que se podría hacer de los textos que van del 54 al 72 es un tipo de lectura muy relacionada con lo que en filosofía podríamos denominar como ética. O sea, la ética es una rama de la filosofía que estudia el sentido de la vida, la ética es una rama de la filosofía que estudia las virtudes que ennoblecen el carácter humano y también la ética es una rama de la filosofía que estudia y fundamenta la noción de deber. Al menos desde el punto de vista occidental la ética opera de esta manera sintéticamente hablando. Es mucho más complejo, es decir, la ética se ocupa de esclarecer los términos que usamos en el lenguaje moral que es bueno que es malo que es virtuoso que es vicioso etc. Y la ética también se ocupa de racionalmente es decir, apelando a la argumentación lógica encontrar una fundamentación racional para las normas morales. Es decir, la ética se ocupa de la reconstrucción filosófica del etos. Entonces, estos textos que van del 54 al 72 del capítulo 2 del Gita son toda una serie de textos es toda una sección que se presta muy muy apropiadamente para efectuar una lectura desde esta rama de la filosofía que como dije previamente es la ética. Entonces, algo muy interesante también al abordar esta sección de textos quinta y última es que Krishna está paso a paso analíticamente y es digno de mencionar el hecho de que también Shila Prabhupada está ampliando la descripción que da Krishna acerca de las características de una persona autorrealizada. Es decir, que al estudiar estos textos finales del capítulo 2 del Gita tenemos que tomar en cuenta la perspectiva que nos da Krishna y la ampliación de dicha perspectiva que efectúa nuestro fundador y acharya Shrila Prabhupada y en esta complementación de instrucciones las que vienen de Krishna y las que vienen de Prabhupada que esencialmente coinciden es que podemos efectuar una lectura ética de esta última sección del capítulo 2 del Gita o sea que lo que propongo a continuación es efectuar un análisis introductorio de las características de la persona que de hecho se encuentra situada en el plano trascendental desde la doble lectura desde las instrucciones que da Krishna y desde la ampliación que nos ofrece Shrila Prabhupada bien si mal no recuerdo en el libro de Krishna traducido al español como Krishna la fuente de todo placer Shrila Prabhupada narra un pasatiempo que es muy interesante una vez hace miles de años atrás había un conjunto de sabios que estaban reunidos para llegar a conclusiones filosóficas es decir estos sabios analizando profundamente el origen de todo ellos concluyeron que toda la realidad debe tener una causa es decir la realidad no surge espontáneamente la realidad no surge azarosamente sino que estos sabios en el uso de su inteligencia pudieron concluir que si este mundo es un efecto este mundo debe tener como efecto lógicamente su causa y aunque estos sabios llegaron conclusivamente a aceptar que la realidad tiene una causa no sabían cuál era en última instancia la causa de la realidad y estos sabios intentaron indagar cuál era la divinidad suprema si mal no recuerdo estos sabios le dan la tarea de indagar a Brigumuni entonces Brigumuni ascendió hasta el planeta más elevado del universo Brigumuni fue a Brahma Loka y justo coincide que este sabio era hijo de Brahma entonces Brahma estaba ahí como deidad regente de su planeta y cuando Brigu llegó Brahma no le ofreció ningún tipo de respeto se quedó simplemente en silencio se quedó callado ante el señor Brahma como todos sabemos Brahma representa la modalidad de la pasión entonces Brahma no pudo aceptar que el sabio Brigu no le ofreciera reverencias no le ofreciera oraciones como es tan común ver en el Shirmat Bhagavatam antes de hacer una pregunta a un sabio primero oraciones cuando los semidioses quieren solicitar algún favor del señor Vishnu primero oraciones pero Brigu Muni simplemente fue ante Brahma y se quedó callado Brahma al ser el regente de la modalidad de la pasión se enfureció mucho con Brigu Muni y lo iba a matar pero ¿qué pasa? como todos sabemos el cuerpo de Brahma es un cuerpo que no tiene como el nuestro tierra, agua, fuego aire, éter sino que el cuerpo de Brahma es pura inteligencia entonces la inteligencia le permitió a Brahma serenarse y le permitió perdonarle la vida a este sabio Brigu Muni luego de esta experiencia Brigu fue a ver a otra divinidad al señor Shiva Brigu Muni al ser hijo de Brahma es también hermano de Shiva entonces cuando Brigu Muni llegó hasta la morada de Shiva Shiva se puso muy feliz de ver a su hermano que sobre todo era un sabio entonces Shiva quiso con mucho afecto abrazar a Brigu Muni y Brigu Muni le dijo no, no, no no Muchi vos te untás cenizas de crematorio estás en la modalidad de la ignorancia te siguen seres infrahumanos no, no, no no me toques no, no me quiero contaminar entonces Shiva que es el regente de la modalidad de la ignorancia agarró el tridente y estaba a punto de liquidar a Brigu Muni porque se había sentido ofendido pero la esposa de Shiva lo calmó Shiva entró en razón y Brigu Muni pudo seguir vivo y disfrutando de su vida así que luego de ver a Brahma luego de ver a Shiva Brigu Muni fue a ver al señor Vishnu y el señor Vishnu se encontraba disfrutando junto a Lakshmi la diosa de la fortuna entonces cuando Brigu Muni vio a Vishnu tomó envión como quien va a patear un penal en la cancha al final de un mundial y le dio una patada en el pecho a Vishnu y Vishnu se preocupó dejó de lado a la diosa del Brahmana y le dijo mi querido Brahmana mi querido sabio te pido disculpas si mi pecho estaba muy duro y te lastimé entonces luego de este suceso Brigu Muni volvió a la asamblea de sabios que lo habían comisionado para investigar quien era la causa de todas las causas y Brigu pudo darse cuenta que el origen de todo es el señor Vishnu respecto de Brahma Brigu Muni cometió una ofensa mental o sea no le ofreció respeto respecto de Shiva Brigu Muni cometió una ofensa con el cuerpo perdón respecto de Shiva Brigu Muni cometió una ofensa con las palabras y lo rechazó cuando Shiva lo quería abrazar pero respecto de Vishnu Brigu Muni cometió una ofensa física con el cuerpo al patearlo y sin embargo aunque Brahma solo recibió una ofensa mental se ofendió y entró en ira Shiva aunque solo recibió una ofensa con las palabras se ofendió y entró en ira pero Vishnu habiendo recibido la ofensa más seria de todas que es con el propio cuerpo porque Brigu Muni lo pateó no solamente que no entró en ira Vishnu sino que en su estado trascendental e inalterable Vishnu mismo le pidió perdón al sabio por si se había lastimado el pie cuando lo pateó así que Brigu Muni llegó a la conclusión de que el señor Vishnu es la suprema personalidad de Dios y que realmente es trascendental a todas las actividades materiales este pasatiempo que narra Jila Prabhupada en el libro de Krishna o en español conocido como Krishna la fuente del placer al menos acá en Argentina está muy relacionado con una de las primeras características que tienen las almas autorrealizadas ese tipo de almas que Arjuna quería saber cuáles son sus señas cómo hablan qué lenguaje utilizan cómo se sientan y cómo caminan entonces lo que Jila Prabhupada explica en uno de los significados de esta quinta y última sección del capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es es que las almas que están situadas en el plano de la trascendencia agotaron toda su capacidad de especulación mental ¿qué quiere decir esto? que un alma verdaderamente autorrealizada sabe que Krishna es el origen de todo esa es una de las primeras características que enuncia Jila Prabhupada respecto de el estado intelectual de un alma autorrealizada es decir esta clase de seres tan tan elevados no se confunden con los efectos del mundo no ven a la materia como el origen de todo no ven a los fenómenos físicos como el origen de todo sino es que un alma verdaderamente autorrealizada entiende que Krishna la suprema personalidad de Dios es el origen de los mundos materiales y espirituales otro aspecto muy importante que posee las almas autorrealizadas que poseen las almas autorrealizadas es que lo que es día para el materialista es noche para el sabio y viceversa o sea así como las personas que estamos influidas por lo material a veces tenemos mucho entusiasmo para buscar placer de los sentidos de diferentes maneras así como hay personas que se identifican con el cuerpo y que creen que el placer del cuerpo lo es todo a partir de esa conciencia hay personas que se esfuerzan duro 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 por complacer los sentidos de diferentes maneras en diferentes contextos influidas por diferentes modalidades pero una persona que realmente se encuentra en el plano de la autorrealización no lleva a cabo actividades para la complacencia de los sentidos sino que una persona que verdaderamente se encuentra situada en el plano de la autorrealización pone todo su esfuerzo pone todo su interés en actividades espirituales cuando Shila Prabhupada vino a occidente estaba de moda lo oriental pensemos que históricamente era la época de la guerra fría pensemos que históricamente en la época de Prabhupada en Estados Unidos fue el periodo de las contraculturas los panteras negras el feminismo el movimiento hippie y tanto para los bitnicks como para los hippies había un interés por una cierta espiritualidad ecléctica donde tomaban elementos de la religiosidad occidental y también del misticismo oriental entonces de repente uno se encuentra en oriente y específicamente en india con muchísimos místicos con personas que hacen austeridades muy pesadas con gurús que dicen ser encarnaciones de dios y muchas cosas como esa pero Shila Prabhupada explica que la verdadera característica de una persona que está situada en el plano trascendental la verdadera característica de una persona que tiene la capacidad de ver a Krishna cara a cara es que pierde automáticamente el interés por la complacencia de los sentidos es decir que si alguno de nosotros se vende como un espiritualista muy avanzado y es muy experto en marketing y en sacarse buenas fotos y en armar publicaciones con frases pegadizas que le complazca el sentido a la gente o mismo si uno cree ser una encarnación de dios y tiene discípulos y seguidores cuál es el test de una persona verdaderamente consciente de Krishna que está tan tan absorta en Krishna que no le interesan las actividades materiales y esa es la característica de un ser verdaderamente autorrealizado de una persona verdaderamente liberada aunque se encuentre dentro de un cuerpo ¿por qué? porque lo que es día lo que resulta interesante lo que resulta placentero para el materialista es no interesante displacentero para el espiritualista avanzado no digo para aquel que sabe algunos textos de memoria de las yastras y que se pone a dar una clase y que puede tener edudicción digo aquel que realmente es avanzado en la vida espiritual aquel que realmente está autorrealizado no siente atracción por la complacencia de los sentidos pero tiene algo parecido al materialista el alma autorrealizada que así como el materialista se fuerza con mucha intensidad por complacer sus sentidos el espiritualista avanzado también se fuerza con entusiasmo también se fuerza con inteligencia también se fuerza con determinación pero con otro objetivo que es difundir este movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu y podemos ver que Prabhupada actuó de esa manera podemos ver que Prabhupada si bien era un devoto puro si bien vivió un tiempo en Brindavan si bien visitó los templos famosos de India Prabhupada no se quedó ahí aunque era de la edad en occidente toleró ataques al corazón viajando en barco toleró los primeros tiempos estar rodeado de jóvenes que no eran todos de naturaleza muy brahmínica en la época de las contraculturas en Estados Unidos y aún así Prabhupada trajo el Mahamantra Hare Krishna a occidente nos trajo el Yerimad Bhagavatam fundó templos y nos enseñó la adoración de la deidad nos enseñó a peregrinar por los lugares sagrados y nos enseñó la importancia del servicio devocional puro en compañía de devotos puros bajo la guía de un devoto puro y no solamente lo trajo occidente sino que Prabhupada dio más de 10 vueltas alrededor del mundo difundiendo el servicio de devoción al puro y ahí podemos ver como un alma verdaderamente autorrealizada y situada en el plano trascendental se fuerza disciplinadamente con determinación pero no en la complacencia de los sentidos sino en difundir este glorioso movimiento de Sanghir tan centrado en la práctica del cancótesis sino la comprensión personal la vivencia interior la realización de que las actividades espirituales producen muchísimo más placer que las actividades materiales y de hecho como decía Chaitanya Mahaprabhu en el santo nombre es lo que nos permite disfrutar del néctar que estamos siempre ansiando y eso es una realidad que vivencia interiormente un alma verdaderamente autorrealizada porque se encuentra plenamente satisfecha en el ser otra característica del alma autorrealizada en respuesta a las preguntas que hace Arjuna ante Krishna en el capítulo 2 texto 54 es que un alma autorrealizada sabe cuáles son sus prioridades un alma autorrealizada sabe que es aquello que posee una jerarquía elevada distingue entre lo real y lo aparente y por lo tanto una persona autorrealizada no va a estar hablando de política desde el punto de vista material no va a estar hablando de economía desde el punto de vista material no va a estar hablando de cultura desde el punto de vista material sino que un alma autorrealizada cuando habla habla con sentido cuando un alma autorrealizada habla habla de asuntos trascendentales es decir el alma autorrealizada utiliza su capacidad del habla para describir el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Es decir, el alma autorrealizada constantemente habla desde el plano consciente de Krishna. ¿Quiere decir eso? ¿No puede ser la ciencia, el arte, la cultura? No, no es así. Quiere decir que una persona que busque la autorrealización no debe tener estudio, no debe tener trabajo, no debe formar parte de una sociedad. No, no. Quiere decir eso. Quiere decir que el alma autorrealizada ve todo en relación con Krishna y utiliza su capacidad del habla para transmitir este mensaje consciente de Krishna a otros para que también, al igual que él, puedan encontrar plena satisfacción en el ser. Y por lo tanto, el aspecto de que uno pueda utilizar su capacidad del habla para describir el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna responde a una causa anterior. Y es que, inicialmente, uno como alma autorrealizada habla acerca de Krishna porque primero está constantemente pensando en Krishna. Es decir, un alma autorrealizada tiene la mente constantemente absorta en Krishna. Un alma autorrealizada siempre piensa en Krishna y nunca lo olvida. Y el ejemplo que da Shila Prabhupada de esto son las gopis de Goloka Vrindavan. Si mal no recuerdo, en el capítulo del libro de Krishna, o Krishna, la fuente del placer, las gopis son atraídas por la flauta. Casi al final de ese pasatiempo, Prabhupada dice que el señor Chaitanya recomendó el método de las gopis. Es decir, que las gopis llevaban a cabo muchísimas actividades familiares, hogareñas, pero a pesar de todos sus deberes, las gopis siempre internamente están pensando en Krishna. Y ese es el método que el señor Chaitanya recomienda y que Shila Prabhupada nos enseña. Nosotros podemos ocuparnos de la familia, del trabajo, de los deberes prescritos, pero siempre un Vaisnava tiene que ver todo en relación con Krishna. Un Vaisnava en todo lo que ve, ve a Krishna. Todo nos recuerda a Krishna. Entonces, cuando la mente está absorta en Krishna, nuestras palabras, obviamente, también lo están. Por lo tanto, otra característica de un alma autorealizada, en estas respuestas que Krishna le da a Arjuna, es que el alma autorealizada se dedica por completo al servicio devocional. Como ustedes saben, el servicio devocional tiene nueve procesos. Denme unos segundos. El servicio devocional tiene nueve procesos que comienzan por oír, cantar, recordar, etc. Y un alma autorealizada no pierde tiempo con actividades materiales. Un alma autorealizada no está deseosa de complacencia de los sentidos. Un alma autorealizada utiliza su tiempo para pensar en Krishna, para hablar acerca de Krishna y para ocuparse en el servicio de Krishna. Y el Prabhupada agrega algo muy interesante. Que el alma autorealizada se ocupa en el servicio de Krishna de manera activa y osada. ¿Qué quiere decir esto? Que un alma autorealizada no medita hoy en Krishna y se olvida de Krishna un mes. O no es que un alma autorealizada hoy le ofrece alimentos a Krishna y se olvida de ofrecerlos toda la semana. Sino que un alma autorealizada es constante en su práctica espiritual. Un alma autorealizada es estimulada. Incluso si no hay necesidad de ello, lo hace para dar el ejemplo a los demás. Como va a decir Krishna más adelante, si mal no recuerdo, en el capítulo 3 del Gita. Entonces, un alma autorealizada no es que hace de la espiritualidad una exhibición de salón del fin de semana. No es que un alma autorealizada se comporta de un modo espiritual cuando está frente a sus seguidores o administradores. Y que después aparte es una antítesis de lo que enseña. Sino que un alma autorealizada vive con la mano. Sino que un alma autorealizada es auténtica. Vive tal como lo que enseña. Siempre ocupada en servicio devocional, de manera regular, de manera entusiasta, de manera activa. Y como dice Prabhupada también, de manera gozada. ¿Por qué? Porque las almas autorealizadas asumen riesgos para difundir el movimiento de Sankirtan. Las almas autorealizadas ejecutan austeridades para expandir el movimiento de Sankirtan. Yo recuerdo que en los 90 me habían contado que en la época que existía el comunismo en la Unión Soviética había muchos devotos que asumían el riesgo de internarse en los países de la ex Unión Soviética para distribuir los libros de Shilapraupada, para llevar adelante este movimiento de Sankirtan. Entre uno de ellos, su santidad, Bhaktivushan Swami Maharaj. Entonces, podemos ver que el devoto autorealizado no solamente es activo, sino que es osado. El devoto asume riesgos para difundir el movimiento de Sankirtan. Y hoy sabemos, al menos hasta lo que me han contado al día de hoy, que después de la India, la mayor comunidad de Vaishnavas en cuanto a cantidad de devotos está en Rusia y en los países de la ex Unión Soviética. O sea que veamos cómo este esfuerzo que hizo Prabhupada por viajar a la Unión Soviética, cuando Prabhupada viajó, tuvo una entrevista, creo que con un doctor Kotovsky. Si mal no recuerdo, esa entrevista fue registrada en el libro Ciencias de la Autorealización. Y después de Prabhupada, sus discípulos, algunos de sus discípulos, viajaron a la Unión Soviética. Y hoy en día nos encontramos, después de India, con la mayor comunidad Vaishnava del mundo en los países de la ex Unión Soviética. ¿Y por qué? Porque el devoto es osado. Porque el alma autorrealizada asume riesgos para difundir este movimiento de Sankirtan. Otro punto muy interesante. Arjuna quería saber cuáles son las características de estas almas que se encuentran en el estado trascendental. Krishna responde. Y entre esas características se encuentra el hecho de que un alma verdaderamente situada en la trascendencia utiliza todo al servicio de Krishna. Es decir, yo creo que si Prabhupada hoy estuviese entre nosotros, daría clases por Zoom, daría clases por Facebook, tendría algún perfil en redes sociales, tendría página web. Porque de hecho Prabhupada fue vanguardista. Prabhupada viajó en avión para difundir el movimiento de Sankirtan. Prabhupada utilizó dictáfono, utilizó máquina de escribir, utilizó imprensa, utilizó autos. Como devoto consciente de Krishna, como alma verdaderamente autorrealizada, Prabhupada hizo todo lo necesario para que hoy, en el planeta entero, pudiese estar presente este proceso trascendental de la conciencia de Krishna. Entonces, una característica de un alma verdaderamente autorrealizada es que no rechaza las cosas solamente con el argumento de que son materiales, sino que un alma autorrealizada le da a todo su verdadero uso. Es decir, un alma autorrealizada utiliza incluso los objetos materiales para que las almas condicionadas puedan trascender la materia y situarse en el plano de la perfección espiritual. Muchas veces, las personas como yo, que estamos influidas por las modalidades, que estamos llenos de deseos materiales, personas como yo, que estamos llenos de defectos y que intentamos practicar vida espiritual, pero que no estamos situados en un plano muy elevado, nos ponemos muy felices cuando se complacen nuestros sentidos y nos ponemos muy tristes cuando no se cumplen nuestros deseos, porque estamos presos de las dualidades, ese es mi caso. Entonces, el alma autorrealizada procede de un modo muy diferente. ¿Por qué? Porque el alma autorrealizada es ecuánime, tanto en la felicidad como en la aflicción. Un alma autorrealizada no se perturba por el bien o el mal material que pueda acontecerle en el mundo. Un alma autorrealizada no ve a nadie como enemigo. Un alma autorrealizada, verdaderamente autorrealizada, cuando le sucede algo materialmente, relativamente hablando como malo, esa persona piensa internamente que Krishna ha sido tan misericordiosa con ella que debería haberle pasado algo mucho peor, pero que en última instancia Krishna disminuyó ese dolor como misericordia hacia su devoto. Una persona verdaderamente autorrealizada, cuando alguien, relativamente hablando, le provoca algún daño, tampoco lo ve como su enemigo, porque la persona verdaderamente autorrealizada entiende que debido a su karma está recibiendo lo que se merece y en consecuencia no siente ira contra su enemigo, no siente animadversión contra el supuesto enemigo, porque entiende que en última instancia, en base a nuestra independencia, en esta forma humana de vida, en base a ciertos pensamientos, cierta mentalidad, ciertas acciones, cada cual es el creador de su propio karma y que nada le sucede a uno que de alguna manera no esté regulado karmáticamente. Entonces, por eso es que un alma autorrealizada no tiene enemigos, no se ofende con sus supuestos ofensores, porque entiende que en realidad Krishna controla. Entonces, esto implica, de alguna manera, que un alma verdaderamente autorrealizada siente por saber que Krishna es la causa de todo, por estar activo espiritualmente, por ocupar su mente y sus palabras y su cuerpo en servicio devocional, por utilizar todo lo que lo rodea al servicio de Krishna, por entender que en este mundo no hay enemigos, sino que todos somos amigos, que todos son amigos, que desde su respectiva posición nos ayudan a despertar nuestra conciencia de Krishna, el alma autorrealizada, en consecuencia, se encuentra satisfecha en la práctica espiritual. Mientras que la persona materialista siempre corre detrás de deseos que nunca van a estar complacidos 100%, porque uno sufre si el deseo no se complace, o porque uno sufre porque el deseo se complace y no nos da todo el placer que estábamos esperando recibir, la persona verdaderamente autorrealizada es serena, la persona verdaderamente autorrealizada es equilibrada, la persona verdaderamente autorrealizada es ecuánime, y la persona verdaderamente autorrealizada siente plena satisfacción en el ser. Entonces, las consecuencias de estar situados en el plano trascendental es que la persona autorrealizada tiene la mente estable. Las personas comunes, las personas como yo, tenemos un montón de pensamientos, un montón de deseos, un montón de sentimientos, mi mente es inestable, va de un lado para otro, pero una persona autorrealizada tiene una sola meta, Krishna. Una persona autorrealizada, al saber que Krishna es el origen de todo, al saber que no es el cuerpo sino un alma espiritual, al saber que tenemos una relación eterna que revivir con Krishna, y al estar reviviendo esa relación, mediante la práctica del servicio devocional, la persona autorrealizada tiene la mente estable, porque su mente está absorta en Krishna, porque entiende quién es Krishna, quién es él, y la relación que los une, y en la práctica cultiva esa relación, y de ahí que la persona autorrealizada tiene la mente estable. Otro punto importante que describe Krishna en el Bhagavad Gita, que la persona autorrealizada puede experimentar internamente deseos materiales. Pero el punto es que, aunque puede tener algún deseo material, tiene la capacidad para no complacerlo, tal como una tortuga, que cuando quiere, a voluntad, esconde dentro del caparazón todos sus miembros. Del mismo modo, aunque un alma autorrealizada pueda estar experimentando internamente algún deseo material, tiene la capacidad para autocontrolarse, tiene la capacidad para ser disciplinada respecto de sus deseos, distinguiendo qué es lo que nos eleva y qué es lo que nos degrada. Y en consecuencia, como el alma autorrealizada puede controlar sus deseos, sus deseos materiales, porque el deseo que predomina en el alma autorrealizada es el deseo de conectarse con Krishna, y de conectar a todos los demás también con Krishna, como consecuencia de eso, el alma autorrealizada se siente en un estado de serenidad interna, de reposo, de calma interno. ¿Por qué? Porque el alma autorrealizada no es agitada por deseos materiales, no va de acá para allá, intentando complacer los sentidos materiales, y por eso es autocontrolada, se siente calmada, y es satisfecha. Y además de esto, un punto muy importante, hace un rato habíamos efectuado una introducción a la clase de hoy, habíamos dicho que esto no es una clase en la que se expone un texto del Bhagavad Gita, sino que hablamos de secciones. Hoy nos tocaba la última sección, la quinta, del capítulo 2, y vimos que en este capítulo, primero Arjuna está confundido, le da argumentos a Krishna para no pelear, luego Arjuna se vuelve discípulo de Krishna, Krishna le explica a Arjuna la diferencia entre el cuerpo y el alma, Krishna le dice a Arjuna que como guerrero él tiene que combatir, luego Krishna le dice que debe actuar por deber, entregando el resultado de la acción al Supremo, y por último Krishna le dice que por actuar de esa manera, con desapego, uno alcanza la autorrealización. Arjuna quería saber en el capítulo 2 cuáles son las características de un alma autorrealizada, cómo habla, cómo camina, cómo se sienta, entonces Krishna y Shila Prabhupada en conjunto exponen en esta sección final del Gita, la número 5, las características del alma autorrealizada. sintéticamente el alma autorrealizada entiende que la causa de todo es Krishna, el alma autorrealizada es entusiasta y determinada en ocuparse en Bhakti Yoga, el alma autorrealizada no siente atracción por actividades materiales, y si experimenta algún deseo material lo controla, el alma autorrealizada piensa en Krishna, nunca lo olvida, habla acerca de Krishna, el alma autorrealizada utiliza todo al servicio de Krishna, incluso lo material, el alma autorrealizada es ecuánime, porque no se agita su mente por el placer o el dolor material, no ve las dualidades de amigos y enemigos en este mundo, el alma autorrealizada utiliza todo al servicio de Krishna, tiene la mente estable, encuentra satisfacción solamente en el ser, permanece calmada porque no es agitada por la complacencia de los sentidos, y además explica Krishna en el Bhagavad Gita que estas almas autorrealizadas que poseen todo este conjunto de características son dignas de alcanzar la liberación, es decir, estas almas son dignas de trascender el ciclo del nacimiento y la muerte y retornar a lo divino. Bien, esta es la síntesis de este capítulo, la última sección del capítulo 2 del Gita. Les agradezco por acompañarme en esta clase, les agradezco porque a pesar de todos mis defectos me dan la posibilidad de estudiar los libros de Shila Prabhupada, de poder preparar la clase, y voy a ver si hay alguna pregunta, y un punto muy importante, como ustedes, algunos saben, otros no, uno de los pioneros de la conciencia de Krishna en nuestro país, Bhakti Bhujan, Swami Maharaj, está bastante delicado de salud, y yo quisiera proponer, luego de responder las preguntas, que entre todos, cantemos una ronda de Shapa, para el bienestar de su santidad, Bhakti Bhujan Maharaj. Bien, voy a revisar si hay preguntas, y si no las hay, cantamos entre todos una ronda de Shapa. Bueno, disculpen si no menciono a alguno de ustedes, estoy dando la clase desde el teléfono, bueno, saludos para Caronat, Caruña Nitai, Triangulito, Escuelita, Arturo Worrell, desde Paraguay, Bruno, Carminati, Ekendra, Das, Causa Gripa, Vishwamitra, Impresos Da, Sil Caballero, Priyazaka Prabhu, Walter Beck, Agni Purana Prabhu, bien, Daniel Damodar, Hare Krishna Prabhu, que el espíritu, el movimiento de Harinam, del Sankirtan, del Señor Chaitanya, se expanda por todo el universo. Ya hay, Clarisa Crespo, Chaitanya Lila, Eduardo Pineda, Damián Gerardo, hermano espiritual, Damián Gerardo, bien, un amigo también, Daneshwara Prabhu, Vishwamitra Prabhu, bueno, pregunta de Vishwamitra Prabhu, devoto muy muy erudito, a ver si podemos responder. Entiendo el sentido de tu afirmación, de que se valora por sobre todo la actividad de predica al movimiento, pero no estoy seguro si ese sea el parámetro para distinguir a un alma autorrealizada, ya que Prabhupada dijo que el devoto Utama o el más elevado no predica, ya que ve a todos como devotos menos al mismo. Bueno, Vishwamitra Prabhu, sí, es real. Shila Prabhupada, recuerdo en un significado del Bhagavatam, dice que hay dos tipos de almas autorrealizadas, los creo que son Gostyanandis y Vayananandis. Entonces, hay ciertas almas autorrealizadas que solo se dedican a glorificar el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna y nada más. Y hay ciertas almas autorrealizadas, pero también a difundir el movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. O sea que tenemos esas dos posibilidades de almas autorrealizadas, los que solamente se absorben en su Vayan solitario y no salen de ahí, y aquellos que además de su Vayan dan esta semilla del servicio devocional a otras entidades vivientes de este mundo para la ampliación de este movimiento de Sankirtan. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, es cierto yástricamente que el Lutama Adhikari ve los elevados menos a él, pero también yo he leído en significados de Prabhupada, que el Lutama Adhikari es cierto, pero nosotros como miembros de ISCON seguimos las yatras, pero a partir del ejemplo dado por nuestro acharya. Y nuestro acharya, siendo Lutama Adhikari, él se dedicaba a difundir el movimiento de Sankirtan. Entonces, hace poco escuché una respuesta muy inteligente esta semana, en una clase de su santidad, Guru Prasad Maharaj, donde él decía que los miembros de ISCON no estudiamos los Vedas. Y parece una respuesta extraña. No es que no estudiamos los Vedas, pero lo estudiamos desde la óptica de nuestro acharya. Entonces, ante la cuestión esta del Lutama Adhikari, si expande el movimiento, si no lo expande, si se cree el más caído o lo que sea, tomemos el ejemplo de Prabhupada como acharya, que siendo Lutama Adhikari, él se dedicó a expandir este movimiento de Sankirtan, de Chaitanya, Mahaprabhu. Mismo siendo Lutama Adhikari, y con toda la humildad que caracteriza a Prabhupada. Entonces, creo que ese ejemplo de Prabhupada es la instrucción más clara al respecto sobre este tema. Ah, y otro punto, y otro punto importante. Recuerdo un significado del Upadayamrita, donde Prabhupada habla del canista, del madiyama y del utama, y Prabhupada dice que una característica del Utama Adhikari es que puede llevar cientos y cientos de almas condicionadas a la práctica del servicio devocional. O sea que esto indica que un utama Adhikari predica, o cierto tipo de utama Adhikari predica. Y así lo dice Prabhupada en el Upadayamrita. Que uno puede ver como un test para determinar el nivel de avance del utama Adhikari, y es que por el solo contacto con esa persona, cientos y cientos de almas condicionadas desean volverse conscientes de Krishna. Así que, si bien es correcto, por un lado lo que usted dice, que el utama Adhikari a veces no predica porque se ve a sí mismo como caído, también hay utamas Adhikaris que sí predican, y predican con mucha efectividad y con grandes resultados en el sentido de que tienen la capacidad de inspirar a muchos y miles de almas para que se vuelvan Vajnavas, o incluso Vajnavas puros. Espero haber respondido Prabhu. Bueno, a ver si hay alguna pregunta más. Saludos. Lokadma Prabhu. Otro amigo. Stokakrishna Prabhu. Reverencias. Tu, 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 tu. Si las vacunas son obligatorias tanto para nosotros como para nuestros hijos, ya sabemos que contienen un alma autorrealizada que hace, se queda cruzado de brazos esperando que lo envenenen. Bueno, yo recuerdo también el caso de Shila Prabhupada cuando uno lee la biografía. A veces Prabhupada tenía inconvenientes de salud, venían los médicos, le daban alguna receta, y a veces Prabhupada no era muy regulado en tomar los remedios alopáticos. Así que, bueno, hay ciertas almas autorrealizadas que directamente dependen de Krishna. En mi caso, una persona común como yo, si tengo alguna enfermedad espiritual, recurro a mi maestro o a los Vajnavas para darla, pero si tengo problemas de salud, voy a un médico. Pero bueno, es mi caso, que soy una persona común, llena de defectos y todo lo demás. Pero buena pregunta, Prabhu. Bien. Champakalata García, saludos. De vuelta a Lokadma Prabhu. Vishwamitra Prabhu. Madre Ana, reverencias. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta más. Gracias por ocuparme en servicio. Por favor, denme sus mejores deseos para que algún día también pueda volverme una alma autorrealizada y poder ser más eficiente en este servicio. y hacerlo con verdadera sinceridad, sin tantos deseos materiales. Y bueno, ahora les propongo a los jóvenes que tomemos nuestras cuentas y que todos juntos cantemos una llapa, perdón, cantemos una ronda con nuestra para el bienestar de su santidad, Bhaktivushan Swami Maharaj. Si quieren acompañarme, son bienvenidos. Maharaj es un gran héroe dentro de nuestro yatra, es un pionero dentro de nuestro yatra, aunque yo no sea discípulo de él, lo admiro muchísimo. Y bueno, si les parece, cantamos todos juntos. Jai Namam Vishnu Palaya, Krishna Krishna Krishna, Utale Srimate, Hanumad Vrasak, Svamini Niti Namine. Jai Gurudev, Jai Sikrishna Chaitanya, Pravunityananda, Sri Advaita Gadadara, Sri Vasadi, Gaur Vakta Vrindam. Jai Sikrishna Chaitanya, Pravunityananda, Sri Advaita Gadadara, Sri Vasadi, Gaur Vakta Vrindam. Jai Krishna, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!